Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Pokémon GO Hoy os traigo la actualización que acaba de salir hace un día o dos, algo así aproximadamente Y que nos trae alguna novedad interesante, sobre todo una Ya veis aquí que vienen todas las novedades de la actualización La mayoría de ellas menos importantes Nos hace más fácil la selección de los Pokémon pequeños en pantalla Ya sabéis que cuando pulsamos en algún Pokémon pequeño Sobre todo cuando teníamos la pantalla ampliada, había que darle varias veces Porque no logramos, el programa no lograba dar exactamente en el punto en el que estaba ese Pokémon Ahora ese radio del Pokémon lo han ampliado un poco, aunque visualmente siga siendo pequeño El radio lo han ampliado para que tengamos más área donde pulsar para capturarlo Arreglan un problema en el que los huevos se clasarían en ocasiones sin visualizar la animación A mí me pasó una vez que no me di cuenta, estaba andando, no me salió, no eclosionó el huevo Cuando me di cuenta, digo, bueno, voy a ver cómo va el huevo Lo miré y ya había eclosionado sin que me saliera la visualización del Pokémon que me había salido Así que eso parece que también lo han corregido Y bueno, luego apoya Pokémon Go Plus y mejora la prestación de seguridad cuando un dispositivo se conecta las redes Para que se quede colgada, bueno, un poquito mejora para evitar que se nos cuelgue el juego Que es un juego que todavía tiene algunos fallos en ese aspecto, se cuelga a veces, va un poquito mal la conexión Pero la que más nos interesa es la implementación del compañero Pokémon Bien, vamos a instalarlo, aunque yo ya lo tengo instalado en otro dispositivo Lo vamos a instalar ahora en este Y sí que os tengo que comentar una cosilla Si vosotros tenéis el móvil o el dispositivo que tengáis lo tenéis ruteado No os recomiendo que descarguéis esta actualización Porque he leído un montón de comentarios en foros, en los propios comentarios de la actualización de la Play Store Que no es compatible con los móviles ruteados No sé si será con todos o con la mayoría Pero sí que es cierto que está dando un montón de problemas a móviles ruteados Os recomiendo también que miréis si vuestro móvil antes de descargar la actualización Es compatible con esta última actualización de Pokémon GO No vaya a ser que la instaléis y luego no sea compatible y no podáis seguir jugando Lo único que de momento os perderíais el compañero Pokémon Pero bueno, es un mal menor comparado a no poder jugar en absoluto Por culpa de que nuestro dispositivo no sea compatible con esta versión Porque he leído también que hay algunos móviles Sobre todo chinos, fabricación china Algunas marcas que están dando bastante fallos, no están siendo compatibles Y ya os digo que con los móviles ruteados Todo lo que he leído son comentarios De que no es compatible Vamos, no es compatible No permite jugar si tenéis el móvil ruteado Yo creo que es bastante injusto Porque la mayoría de la gente que tiene el móvil ruteado No es para hacer trampas Simplemente para optimizar las opciones que le da su móvil o su tablet Lo que sea Pero pues bien, le damos aquí a la cara de nuestro entrenador Pokémon Y aquí me aparece el compañero Pokémon que yo tengo en este momento Que he puesto un Magikarp Podéis poner el que queráis ¿De qué vale esto? Os preguntaréis a aquellos, la mayoría seguramente ya lo sabéis Lo sabéis, pero bueno, para los que no lo sepáis ¿De qué vale esto? Bien, si llevamos un compañero Pokémon Por cada kilómetro que avancemos O por cada varios kilómetros Depende del Pokémon Nos darán caramelos de ese Pokémon Yo en este caso ya digo, tengo puesto a Magikarp Cada kilómetro que ande Si pinchamos en el propio Pokémon En este caso en Magikarp Nos dice el total de kilómetros que llevamos recorrido con este Pokémon Y cada cuánto nos dan un caramelo Ya veis aquí Bueno, aquí podemos seleccionar directamente a Magikarp Y ya veis aquí Cada cuánto nos da un caramelo este Pokémon El número de kilómetros varía entre 1 y 5 Este es uno Es el que menos kilómetros pide Y además como Magikarp ya sé que requiere un montón de caramelos para evolucionar Pues elegido de momento este Pokémon Podéis ir eligiendo el Pokémon que queráis Podéis cambiarlo Si vais aquí podéis cambiar Si lo cambio perdería el progreso No lo voy a cambiar Perdería esos 300 metros que llevo Bueno, vamos a ver 300 metros no van a ningún lado Para que lo veáis Le decimos que sí Le cambiamos Y por ejemplo Yo quiero llevar de compañero ahora a Bulbasur Por ejemplo Pues elegimos a Bulbasur Aquí lo tenemos Ya nos sale de compañero Pokémon Si pinchamos en él Ya veis que este Pokémon requiere 3 kilómetros Por cada caramelo que nos vaya a dar Es una forma parecida de eclosionar los huevos Lo que pasa es que esto tiene la ventaja de que no hay que estarlo reclamando Él simplemente cuando llegue a los 3 kilómetros nos da un caramelo Y vuelve a empezar la cuenta automáticamente No tenemos que hacer nada absolutamente Yo con el Magikarp me ha dado un caramelo ya en el primer kilómetro No he tenido que hacer nada Cuando he mirado ya llevaba 1,3 kilómetros Y no he tenido que hacer nada absolutamente Esto viene muy bien Sobre todo Para mejorar Pokémon difíciles De encontrar Porque sean raros O porque en nuestra zona no salgan Aunque sean fáciles de encontrar Sean Pokémon comunes Puede ser que en nuestra zona No salgan muchos Y queramos mejorar alguno de esos Pokémon Muy bien Simplemente Nos lo ponemos de compañero Yo en este caso Voy a volver a poner a Magikarp Vamos a ver si encontramos alguno por aquí Da igual el que pongáis Intentad poner el de nivel más alto Pero ya digo que eso Da igual exactamente No influye para nada Y aquí lo tenemos Ya veis que he perdido Perdón He perdido los 300 metros Que había recorrido con Magikarp Pero no pasa nada Arriba os pone el total de kilómetros recorridos Si vais perdiendo metros en el camino Al final no será real del todo Pero bueno Ahí lo tenéis Esta es una de las mejoras importantes Que nos trae Pokémon GO Si no habéis actualizado el juego Y no tenéis el móvil ruteado Actualizarlo Porque es una Es una valga la redundancia Una actualización bastante importante Y ya os digo que nos va a ayudar bastante A ir mejorando nuestros Pokémon Sobre todo aquellos que son un poquito Más raros de encontrar Desde luego El problema que tiene Es que solo podemos poner de compañero A un Pokémon que ya tengamos Si hay algún Pokémon que no tenemos En nuestra Pokédex Si queremos por ejemplo Poner un Pikachu Y no tenemos a Pikachu Porque no lo hemos conseguido nunca No lo podremos poner de compañero Pokémon Así que por eso es importante Intentar conseguir el mayor número distinto De Pokémon Para que los podamos asignar Como compañero Pokémon Bien hasta aquí este vídeo Que ha sido yo creo cortito Simplemente para que Daros las pautas Para esta actualización Sobre todo para que tengáis La precaución Aquellos que os pueda dejar De funcionar el juego Por actualizarlo Y espero de verdad Que os sirva alguno Para que consigáis Vuestro compañero Pokémon Y sigáis desarrollando El juego Sin más Suscribíos a mi canal Para no perderos nada Darle un like al vídeo Muy importante Darle un like Darle dos likes Si podéis Darle sin like Dos likes muy rápido A lo mejor salen dos likes No lo sabemos Probadlo por si acaso Bueno no Que a lo mejor Si le dais uno Y luego le dais dos El segundo Quita el primer like No darle tres likes Para que si no funciona El que salgan tres likes Por lo menos sean impares Y me cuente como un like Al final Suscribíos a mi canal Como ya había dicho Seguidme en las redes sociales Y sobre todo No olviden Supravitaminarse Y mineralizarse